A un año de aparecer los chalecos amarillos en Francia, el movimiento civil intenta recobrar la fuerza de su convocatoria, motivada por demandas que escalaron, hasta luchar contra la desigualdad salarial en un país del primer mundo, donde la inconformidad social asomó la cara. Los reclamos de las personas civiles salieron a la luz en octubre de 2018, tras el anuncio de un impuesto ecológico a los combustibles, con pequeñas manifestaciones en zonas rurales francesas, hasta lograr una gran movilización nacional el 17 de noviembre de ese año, calculada en casi 300.000 manifestantes. Las redes sociales jugaron un papel importante al difundirse videos de franceses molestos con el aumento a los combustibles, en un país donde las grandes distancias a las zonas industriales hacen indispensable que los trabajadores se trasladen en vehículos. Entre los primeros franceses que manifestaron su inconformidad, se reconoce al mecánico Gislain Coutard, de 36 años, de Narbonne, en el sur de Francia, así como a la hipnoterapeuta y acordeonista Jacqueline Mourog, de 51 años, del pueblo de Bojal, en el oeste, quienes publicaron videos en redes sociales que se volvieron virales. En el país galo es obligatorio llevar el chaleco amarillo fosforescente en los vehículos desde 2008, para casos de emergencia, por lo que todo conductor tiene uno en su auto y desde finales de 2018 se ha convertido en un símbolo de solidaridad que ha traspasado las fronteras. Ante las presiones por las marchas de los sábados, donde sucedían una serie de bloqueos en carreteras y gasolineras, violencia contra la policía antidisturbios, saqueos en oficinas públicas y propiedades privadas, pintas contra el presidente Emmanuel Macron en monumentos, como fue en el Arco del Triunfo, el gobierno francés cedió. Este anuncio primero, que suspendería la medida de seis meses, pero un día después, el 5 de diciembre de 2018, canceló esos aumentos de 7.6 céntimos de euro más sobre el precio de litro de diésel y 3.9 de la gasolina, que afectaba sobre todo a la clase media empobrecida. Pese a la eliminación de la medida de la Ley de Presupuesto para 2019 de Francia, las manifestaciones continuaron porque las demandas se ampliaron contra los bajos salarios, la desigualdad social y contra las políticas del presidente Macron, de quien exigían su renuncia. El movimiento civil marcó su distancia de los partidos políticos, pero se sumaron o infiltraron grupos radicales de derecha y de izquierda, de estudiantes que piden cambios en los procedimientos de ingreso a universidades e inclusive de ecologistas entre otros diversos sectores. Los chalecos amarillos señalan en uno de sus sitios web que su movimiento es una iniciativa ciudadana que inicialmente desafió el aumento de los impuestos a los combustibles, pero ha evolucionado rápidamente para exigir justicia fiscal inmediata y una profunda reforma democrática. A un año de iniciado el movimiento y aun cuando la mayoría de los manifestantes de los chalecos amarillos son pacíficos, cifras recientes del Ministerio de Justicia francés reportaron más de 10.000 detenidos por los disturbios y cerca de 3.000 condenas, algunas entre prisión y trabajo comunitario. Según el presidente Macron, la revuelta amarilla le dejó lecciones para escuchar más a los ciudadanos, para reformar con ellos, aunque ahora se presenta un nuevo reto con las reformas a las pensiones. A principios de este mes de noviembre, en Montpellier, se realizó los días 2 y 3 de noviembre su Cuarta Asamblea de Asambleas, en la que analizaron el futuro del movimiento y la convocatoria a movilizarse este fin de semana del 17 de noviembre para conmemorar el primer aniversario del movimiento. En ese foro también decidieron unirse a la jornada de huelga nacional convocada para el 5 de diciembre por alguno de los principales sindicatos de trabajadores de ese país, al que se sumarán transportistas y profesionistas contra el proyecto de reforma a las pensiones. Las dos fechas serán importantes porque se podrá ver si continúa en agonía o recobran fuerza los chalecos amarillos, un movimiento que ha permeado a otros países que protestan contra la desigualdad social.